Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores por haberme invitado. Voy a hablarles del BI-RAD, de este sistema de informe y de datos de imágenes vesicales. Y vamos a ver una visión general. No tengo ninguna revelación, ningún conflicto de intereses. Como saben, el cáncer de vejiga es uno de los diez cánceres más habituales globalmente. Muchos años, todos los años, hay unos 550.000 nuevos casos anualmente. Y casi la mayor parte de los casos son diagnosticados en un estadio de músculo no infiltrante. Y como pueden ver aquí, afecta tres veces más a los hombres que a las mujeres. En general, hay acuerdo entre las diferentes directrices con respecto al examen de hematuria macroscópica. Y de las imágenes y recomendaciones. Si hablamos del cáncer de vejiga, estamos hablando de cistoscopia como primer test de línea, seguido de la resección transuretral diagnóstica para la patología confirmatoria. También, después, urografía computarizada. Y también CT, FDG, PET-CT, para conocer el estadiaje. Tenemos que tener en cuenta también el estadiaje local. El estadiaje del cáncer de vejiga implica el estadiaje local. Es decir, se trata de diferenciar entre la infiltración, la musculo-infiltración, y T1 frente a T2. Diferenciar entre esos dos estadios para detectar también la invasión adiposa perivésical, estadio T3. Y también para discriminar, por ejemplo, la involucración en la estructura adyacente. Es decir, el estadio T4. Pero dicho eso, algo crítico sigue siendo diferenciar de músculo-infiltrante a no músculo-infiltrante. Y también el pronóstico. Muchas veces hay que considerar que la evidencia clínica muestra muchas veces una imprecisión de la RTU del 23-50%. Y por ello, entre un 7 y 30% de estos cánceres son infraestadiados. Muchas veces. Y sobre todo un 45% cuando hablamos de ausencia de retrosor. Estamos hablando de un paradigma que puede influir en la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento puede cambiar dramáticamente si tenemos una resección endoscópica simplemente a un tratamiento invasivo. Como podemos ver aquí, en este caso, a mano derecha. Para poder optimizar estas vías de diagnóstico del cáncer, el IRM es la técnica que proponemos. Y juega un papel muy importante a la hora de reducir los errores de estadiaje a través de una mejor visualización atómica con diferentes técnicas como la DWI y la DCE. Y tal y como han mostrado diferentes colegas como Takeuchi, por ejemplo. También se ha demostrado el papel del IRM multiparamétrico a la hora de mejorar el estadiaje. Con una buena representación de la estratificación de la pared y de sus regiones. Con resultados muy prometedores a la hora de diferenciar el cáncer de venjiga no músculo infiltrante y músculo infiltrante. Si vemos ahora la literatura con respecto a esta herramienta de estadiaje, hay muchos metaanálisis como podemos ver aquí. Con muchos pacientes, los autores han demostrado resultados muy prometedores. Y aquí podemos ver cómo el nivel de sensibilidad y de especificidad es muy importante. 0,92% de sensibilidad como apreciamos en este caso. Buenos resultados, entonces, a partir del estadiaje. Y nos hemos dado cuenta de que necesitábamos estandarización. También para este cáncer de venjiga. Al igual que también se puede utilizar para otro tipo de cánceres. Así es como nació BIRRAS. El objetivo era definir un enfoque estandarizado de imágenes y para informar de estos cánceres. Definiendo el riesgo músculo infiltrante. Resolviendo esa dicotomía. Y por ello creamos BIRRAS a través de consenso utilizando la literatura existente. Al comienzo se aplicó solamente a ciertos pacientes antes de una resección transuretral. ¿Qué podemos decir de la preparación del paciente? Primero agentes antiespasmódicos, intramusculares o venosos para minimizar el movimiento. Y utilizamos también artefactos de susceptibilidad. Peristalsis, por ejemplo, intestinal. Eso es importante. Ahí vemos este caso a la derecha y a la izquierda. Vemos antes de administrar este agente antiespasmódico. Y podemos ver una buena distensión después de haber administrado este agente antiespasmódico. Además, tiene que haber un vaciado una o dos horas antes de... Y tiene también que vivir entre 500 y 1.000 mililitros de agua 30 minutos antes del examen. Un ejemplo, vemos ahí en la parte inferior, de distensión insuficiente de la vejiga. Y aquí una sobredistensión, en donde no podemos ver la estratificación de la pared. Y por último, ahí vemos una distensión óptima del órgano. El protocolo es muy sencillo. Incluye la integración de tres técnicas diferentes. T2, T2 para describir la estructura de los tejidos. Aquí vemos la densidad de los tejidos. Y DCE, y DCE para ver la vascularización del tumor. ¿Qué parámetros se utilizan? Como podemos ver aquí, aparecen todos reflejados en la pantalla. Pero muchas veces el IRM no tiene la solución espacial necesaria para poder visualizar todas las capas de esa pared de la vejiga. Hemos extraficado incluyendo, por ejemplo, el urotelio más la lámina propia y también la muscularis propia. Pero esta secuencia T2 puede mostrar la muscularis propia, como en este caso, como se puede ver, como estoy indicando. En DWI, intensidad relativa a la orena, cuanto más intensa es la intensidad de DWI, es muy interesante observar la capa interna, sobre todo en esta fase arterial. Definición, aquí vemos como aparece la lesión con el T2 intermedio a urina y el músculo, con una señal DWI alta y también una señal baja en el mapa ADC, como vemos aquí. Y después vemos una mejora temprana post-contraste en el DCE. Tenemos una escala de 5 puntos que se genera utilizando T2W, DWI y DCE. Y sugiere la probabilidad de invasión o de infiltración muscular con arreglo a las siguientes categorías. Las que voy a especificar ahora, Virats 1, vemos una línea baja ininterrumpida que representa una integridad muscular de menos de un centímetro. Virats 2, como el 1, pero en este caso más de un centímetro y una capa interna más espesa. Virats 3, equivoco. Virats 4, interrupción o de esta señal de intensidad baja, como podemos ver aquí, que sugiere una extensión a la capa muscular. En otras palabras, sí que hay infiltración. Infiltración en ese músculo de trusor, Virats 5, extensión del tumor a la grasa extravesical. Es decir, vemos involucrados aquí los tejidos adiposos. Virats 1, ahora aquí podemos ver una lesión pequeña, la continuidad de la mercurialis propia, que se corresponde a esta línea. Secuencia morfológica. No vemos que hay aquí una mejora en esa capa muscular temprana. Aquí vemos DWI y el MAP ADC respectivamente. 1 para la categoría estructural, 1 para CE, mejora de contraste, y 1 también, lo cual nos da lo que se corresponde a un tumor en estadio T1. Virats 2, ahora una masa mayor de un centímetro, exofítica, con esta intensidad que vemos aquí. Ahí vemos la musculareis propia continua y también, en este caso en particular, vemos esta capa espesada, hiperintensa. Aquí no vemos mejora de esa capa de músculo. Y vemos que está muy bien representado aquí el tallo o el tronco en negro y en blanco. Ahí vemos en DWI y ADC respectivamente. Y qué podemos decir de sus categorías. 2 en cuanto a la categoría estructural, 2 también para la mejora y 2. Así que la puntuación final será 2, la puntuación general. Virats 3, un caso equivoco. Aquí podemos ver la descripción regular que se corresponde a la muscularis propia y la categoría estructural será 2. ¿Qué podemos decir ahora de las demás secuencias funcionales? Podemos ver cómo desaparece la categoría 2, los hallazgos de categoría 2. Es decir, que no hay una disrupción clara de esa intensidad, señal baja muscularis propia. Aquí vemos DWI, el valor y el mapa ADC. ¿Qué podemos decir de las categorías 3 y 3 en ambos casos? En ambos casos, así que la puntuación general seguirá siendo 3. Para este caso equivoco, si bien la categoría estructural en un comienzo era 2. Voy a mostrarles otro caso equivoco o controvertido. Aquí podemos ver estas lesiones dobles y que se ve fácilmente. Esta de aquí con el tronco, así que Virats 2. Presten atención, por favor, a esta zona que estoy señalando. Aquí podemos ver en la secuencia morfológica T2 una sospecha, una interrupción de esta línea SI. Y también categoría estructural, por consiguiente 4. ¿Qué podemos decir de las demás secuencias funcionales? Desaparecen los hallazgos de categoría 2. Sinceramente, no hay una disrupción clara de la muscularis propia de baja intensidad. En otras palabras, categoría 3 en ambos casos. 4, 3 y 3. Con lo cual la puntuación general será 3. Para este caso equivoco. Y finalmente, histopatológicamente, sí que nos quedará claro que se ha tratado un cáncer de vigiga músculo infiltrante. Virats 4. Aquí podemos ver la interrupción de esta línea de señal y la extensión en esta zona T2. T2 que anuncia, y aquí vemos esta masa que se extiende focalmente a la capa muscular. Y también en el DWI, en el ADC, vemos ese tumor de alta intensidad aquí, DWI, y de baja intensidad en el mapa ADC. Así que categoría estructural 4, así que la puntuación general 4. Y aquí vemos otro ejemplo de Virats 4. En este caso podemos ver cómo está involucrado aquí el ureter en el T2. Vemos aquí esta masa mejorada que se va extendiendo focalmente a la capa del músculo. Y vemos la pared del ureter y la restricción bien representada aquí en el DWI. Así que 4, 4 en todas las secuencias T2. Así que 4 será un tumor en estadio T2, 4. Virats 5. Ahora podemos ver la lesión aquí, en esta porción de la pared de la vejiga, que está muy bien también representada. Vemos ahí la extensión extravesical, podemos ver el tejido patológico, que se está infiltrando en el tejido adiposo. Similar a lo que vemos aquí, se está extendiendo a la grasa extravesical. Y también en DWI podemos ver la extensión al tejido adiposo. ¿Qué podemos decir de las categorías 5, 5, 5? Por consiguiente es muy sencillo, la puntuación general va a ser 5. Y eso quiere decir que tenemos un tumor en estadio T3B. ¿Qué podemos decir de la histopatología? Pues cáncer de vejiga, músculo infiltrante, está claro. Y por favor fíjense aquí en la apariencia típica del tejido graso, del tejido adiposo. Bien, la escala de 1 a 5 representa la probabilidad de infiltración en el músculo. Y en particular, si hablamos de 1, estamos hablando de que la infiltración muscular es muy improbable. Número 2, no es probable que esté presente la infiltración. 3, es equívoco que haya infiltración o no. 4, la infiltración muscular probablemente estará presente. 5, infiltración, sí que hay grandes probabilidades de infiltración, de músculo infiltración. ¿Cómo interpretar estas categorías? Pues utilizando simplemente esta tabla, este algoritmo. El algoritmo BRATS, para esta evaluación debe considerar las imágenes T2W como primer pase para BRATS, para puntuaciones de 1 a 3. DW y cuando la categoría es óptima y DC, van a ser las secuencias dominantes para la estimación de riesgo de los BRATS 4 y 5, para esas puntuaciones de BRATS. ¿Cómo informar? Bien, utilizando este informe estructurado. Este es un ejemplo de BRATS, de una plantilla que incluye toda la información útil, tamaño, ubicación, multifocalidad y morfología. Es muy interesante para describir exactamente la ubicación del tumor con arreglo a este esquema. El 5 se corresponde, como pueden ver aquí, el 5 se corresponde al trígono. Bueno, 5 para el posterior, 4 trígono. ¿Qué podemos decir de los resultados? Aquí en esta tabla vemos valores de precisión muy interesantes. Y como pueden ver el denominador común, está representado por un gran valor de acuerdo interlector, que se puede considerar, el inferior sería 0,7. Y yo creo que cuando empezamos con estos parámetros, al principio los datos eran muy, muy inferiores. Y ahora hay mucho mayor acuerdo. Ahora veamos otros resultados interesantes. Uno de los primeros estudios de validación del grupo japonés, como pueden ver aquí, en este diseño retrospectivo. Más lectores, los resultados, el número de expertos. Ahí vemos como de nuevo los resultados son muy elevados. Aquí podemos ver un 90%. También es muy interesante este documento. Con una población más grande. Sin utilizar una única técnica, en este caso, 340 pacientes. Les invito a ver la curva y alcanzar los resultados muy prometedores en términos de especificidad. Especificidad, como pueden ver aquí indicado. Un 96%. Este es un ejemplo de un meta-análisis. Los autores consideran un punto de corte Virrads 3 y Virrads 4. Ahí podemos ver la sensibilidad y la especificidad y cómo se han ido demostrando respectivamente. Después de la validación, el paso siguiente debería ser el de demostrar el impacto clínico y, consecuentemente, la posibilidad de incluir la resonancia magnética. Este es un ejemplo de un estudio prospectivo en el cual hemos demostrado no solamente el papel de la IRM a la hora de discriminar el músculo infiltrante, cáncer de vigiga, músculo infiltrante o no músculo infiltrante, sino también la identificación de aquellos que potencialmente podrían evitar un RTU o un RTU y los que sí que tienen que tener un nuevo RTU, una RTU. Después hemos investigado una población de 149 pacientes y hemos encontrado una excelente correlación entre el Virrads 5 y la extensión extravesical con infiltración del tejido adiposo. En este estudio cambiamos el enfoque de cáncer de vejiga no músculo infiltrante a músculo infiltrante. Esa fue la discriminación para evaluar la diferenciación de enfermedad confinada a vejiga. Nuevos ensayos randomizados, Bladder Path. Aquí vemos cómo se opone al estándar del IRM, como pueden ver en azul. El IRM se considera como el primer paso antes del tratamiento definitivo. Bien, en este punto podríamos hipotetizar la estratificación de los pacientes en base a Virrads. Por favor, presta atención, Virrads 1 y 2 irán a RTU terapéutico evitando re-RTU. Virrads 5 podría ir directamente a cistectomía, eventualmente pasando simplemente por una RTU de confirmación de la patología. ¿Qué podemos decir de Virrads 3 y de Virrads 4? La RTU sería obligatoria y la IRM antes de RTU puede reducir o evitar el subestadiaje definitivamente. La estratificación es todavía más válida en estas épocas de pandemia, por eso presentamos estos criterios para estrategias adaptadas al riesgo alternativo en el manejo de cáncer de vejiga durante la pandemia. Balance de diagnóstico inicial para hematuria evidente, selecciono pacientes con cáncer de vejiga, no musculo infiltrante, para resección transbordentral y evaluación de régimen neadyuvante. Al comienzo, Virrads se aplicaba solamente a pacientes que habían recibido RTU diagnóstico, pero también debería utilizarse para establecer a la hora de volver a plantear una RE-RTU para detectar el riesgo de cáncer residual o de cáncer de sobreestadiaje después de RTU, también para dar una respuesta a la terapia y también en los pacientes jóvenes desde el punto de vista de la vigilancia del cáncer de vejiga, musculo infiltrante. Hablando ahora ya de la nueva respuesta adyuvante a la terapia, aquí vemos un ejemplo de esa línea base, basal, ahí vemos una lesión muy grande antes del tratamiento y aquí después vemos resultados óptimos en términos de la respuesta a la terapia. Sinceramente sí que existen aún limitaciones como por ejemplo requisito de tener una buena distensión de la vejiga y también muchas veces necesitamos evaluar por ejemplo mejor las lesiones urno-arteriales planas y también tenemos que mejorar la recogida de datos y evidencias. Pero Virrads es una herramienta fácil de utilizar que permite simplificar los informes acerca de las IRM de vejiga y también es importante resaltar su uso a la hora de evaluar el riesgo de la invasión muscular o de la infiltración muscular. También está claro que puede mejorar la estratificación y la mejora en cuanto a la selección de pacientes. Y así por ejemplo podemos evitar una RTU en los Virrads 1 y 2 y mejor manejo en las Virrads 5. Y por último quisiera finalizar dando las gracias en particular a todos los miembros de mi equipo genitourinario que todos los días me asisten en mi trabajo. Muchísimas gracias a todos por su atención.